El Lacandón y sus alumnos en el gimnasio México por la Merced, lucha de campeonato en la San Lorenzo, el paramédico primero y Falcon, formidable prospecto coliseíno con el poder de la jungla, el felino, el chamaco Ayala, prospecto acapulqueño, Kendor y Aquiles, águila de la América con gran proyección en el pabillón azteca, hechicero negro, alumno del villano primero, surgido del gimnasio Hamli, un rudo independiente rumbo al estrellato, la alimaña, desde Torreón llega el galeno, sobrino del Dr. Wagner, los diabólicos Rocky Santana y Romano García de gira por el norte del país, rudeza y juventud, fiero en la arena Victoria, un trío de cuidado, águila negra, super máquina junior y Mr. Seed, la presencia de un as rudo en Coajimalpa, adorable rubí, Darth Vader 2 por los rumbos del deportivo Morelos, Coajimalpa, la marquesa, agilidad y belleza dentro del ring, el villano tercero hará presencia en el palacio de los deportes, al igual que los tremendos brazos, el remolino sigue brillando en Ciudad del Carmen, desde Totontepec, Oaxaca aparece Samli, Zodiacal llega a la arena San Martín Texmelucan, Búfalo Negro Junior tratando de emular las hazañas de su padre, se hablan buenas cosas de este joven luchador, Niebla, el príncipe nocturno desea acodearse con lo mejor, el módulo, grandes agarrones contra el dandy, Calimaco haciendo campaña en el cortijo, de igual forma se presenta en esta arena Alfa Centauris, Vulcano y Tony Arce, rudeza comprobada, dragones chinos en la función del balneario deportivo olímpico, Blue Panther en un gran momento de su carrera, el fantasma y solar sometiendo a los ángeles blancos, la diosa de plata pierde su cabellera contra Suleyma, Kendo Star la nueva estrella de la espectacularidad, clase y valor de la hormiga atómica contra Tatum y León Salvaje, en la Apatlaco, Cumbamba pierde la cabellera frente a Marcos Valente, la marquesa e India Sioux sometiendo a Shitmate, el villano segundo, entrañable y añorado maestro, Androz el salvaje, rudo poblano de mucho cuidado, super muñeco, el auténtico ídolo de los niños, Doña Vicky Aguilera, siempre apoyando a sus técnicos, para esta nueva generación de luchadoras, Karen Wilson.